Hablamos y aquí todo el equipo le hace todas las preguntas, pero Javier Mosso nos había prometido poder hablar con uno de los amigos de Melchor, que lamentablemente se transformó en víctima de toda esta locura dentro de ese departamento. Javi. Pablo, así es, como decíamos al principio, estamos con Alejandro Pérez. Alejandro se conoció con Melchor, perdón, Alejandro López, se conoció con Melchor hace 7 años cuando llegó como paciente y a través de esos 7 años acaba de decirme que lo consideraba como un hermano a Melchor Rodrigo. Entonces, la primera pregunta que me cabe hacerle es, ¿qué es lo que supone que pasó ese lunes a la noche? Y básicamente yo pienso que este chico habrá tenido algún brote o alguna dificultad. Melchor era muy de ir a la casa de los pacientes, siempre que lo llamabas estaba y, bueno, algo sucedió. Yo considero que no fue accidental, es una opinión personal. Lo que no sé bien, o sea, no tengo detalles como para decirte, pasó tal o cual cosa, o sea, estoy como todos. Pablo, chicos, los está escuchando aquí Alejandro. Bueno, gracias Alejandro, un gusto saludarte. Ellos mantenían una... Igualmente, Pablo. Muchas gracias y lamentamos muchísimo lo que pasó, porque acá hay una víctima de todo esto que es Melchor, más allá de la situación compleja que la ciencia y la justicia determinará sobre Felipe. Ellos tenían un vínculo de amistad, un vínculo de paciente, médico, pero a su vez amigos. Tengo entendido que Felipe vivió algún tiempo en la casa con Melchor, en la casa de Melchor. Contame un poquito de esto que puedas. Esto es así, la relación básicamente era paciente-médico, pero también es cierto que habían desarrollado una amistad. Pero no es un caso puntual. Melchor tenía ese magnetismo de tener pacientes amigos. O sea, es muy raro que algún paciente de Melchor no tenga una amistad con Melchor. O sea, Melchor era un tipo muy magnético, era un tipo que te tendía tu dolencia, pero se preocupaba por todo tu entorno familiar, se preocupaba por tu situación laboral, te hacían miles de preguntas antes de darte un diagnóstico, y se generaba un vínculo muy estrecho. En mi caso en particular sucedió como sucedió con muchos, o con la gran mayoría de sus pacientes, y teníamos una amistad muy férrea. O sea, a tal punto que yo hoy lo considero un hermano. Un hermano, claro, claro. Que este chico, es verdad, vivió dos o tres temporadas en el departamento de Melchor. Melchor tenía un departamento especial que era el consultorio. Él vivía con los padres, y le ofreció el departamento para vivir ahí. Yo conozco tres personas que lo hicieron, para vivir ahí y para tener un contacto diario y estar cara a cara, te diría, a las 24 horas. Otros amigos que escuché, así como vos, sostenían eso, que había un vínculo de amistad, que era un hombre muy solidario, que lo podían llamar de madrugada, y él salía en busca de amigos pacientes que realmente estaban poco estables y que no se sentían bien. Dentro de lo que se puede contar, ¿qué sabías de Felipe? ¿Él no estaba bien? ¿Melchor te hizo algún comentario alrededor de esto? No, Melchor era muy cerrado, no te contaba la dolencia de nadie, así como no contaba la propia, la mía, o sea, a nadie. Dividía las cosas. Dividía, pero sí me dijo que era un caso difícil y era un desafío que a él le gustaba, aparte le tenía mucho cariño y sí tenía una amistad, era verdad. Claro. Eso es verdad. Bueno, digamos que Felipe, y ya abro la mesa, Felipe era un chico que en un momento perdió a su pareja, que como todos, y él con sus problemas, dijo que la cuarentena lo había agobiado, tiene una hija, pidió como un auxilio a sus amigos diciendo no puedo vivir solo y que Melchor cumplía un rol importante y determinante que aquí su amigo Alejandro nos está confirmando. Bueno, vamos a detalles y a preguntas. Sí, Alejandro, ¿cómo le va? Soy Mariano Yese. Yo quería preguntarle a ustedes del conocimiento qué puede haber pasado por el momento en que Rodrigo estaba en ese momento allí en un incendio que no le permitió salir a pedir auxilio o salir del fuego cuando era un departamento donde se podía ganar la puerta del pasillo, hasta en un extremo o una ventana. Particularmente no lo sé, yo sé que tuvo una comunicación con la madre y le dijo que estaba yendo para la casa. Si Melchor le dijo eso a la madre, seguramente era así. Si me preguntás una opinión personal, es muy aventurado decírtelo. Para mí este chico tuvo algún brote y algo pasó. ¿Qué puede haber sido? ¿Una pelea? Claro, claro. ¿Usted cree que fue un ataque, por ejemplo, un ataque con algo, ya sea con un material que puede haber sido inflamable o con alguna otra, otro algo que haya encontrado ahí, otro elemento, digo? Ya había habido antecedentes, así que... ¿Cómo es? ¿Nos puede contar? ¿Cómo es, Alejandro? Sí, en el departamento de Melchor, este chico una vez lo corrió con un cuchillo, que Melchor lo pudo contener, otra vez lo corrió con una sartén y otra vez le robó blister de medicación y el talonario de recetas y se encerró en el cuarto de Melchor y cerró la puerta con llave y tuvimos que tirar la puerta abajo. ¿Estabas ahí vos? Sí, yo estaba ahí. A mí me cuesta... Yo divido las cosas porque acá estamos hablando de una víctima que es Melchor. Yo creo que también una víctima, por la adicción a lo que sea, dice este chico Felipe, que no está bien y que hoy ha sido internado en una clínica psiquiátrica y han determinado que es peligroso para él y para los demás. Por supuesto que como es el hijo de un famoso y a ese famoso mucha gente lo quiere y mucha gente lo detesta, a veces se pueden mezclar las cosas y entramos en un territorio que no es el que corresponde. Pero tu testimonio es muy bueno porque estuviste en momentos claves y acá contás que tal vez por esta conducta de este chico, de Felipe, provocaba situaciones a Melchor muy complejas. O sea, no creo que por maldad, tal vez por ese cuadro tan dramático que vive, ¿no? O decime vos si yo estoy confundido. No, no, seguramente por la enfermedad que tenía. Claro, claro. El problema es que Melchor... A ver, en este sentido Melchor creía que lo podía contener, creía que lo podía ayudar, creía que lo iba a sacar adelante. Él nunca decía que no a nada, a ningún desafío. Y bueno, este... Se jugó la verdad. Yo alguna vez le dije que era medio riesgoso este tema y así como se lo dije, me cerró la boca. O sea, tampoco se dejaba... Claro, porque a veces esa función, viste, la del médico, la del neurólogo, y uno cree que puede y debe ser muy complejo, más cuando se mezcla y ya había un vínculo amistoso de por medio. ¿Por qué vos veías esto? Desde afuera, sin ser médico y estando de la vereda nuestra. Porque lo exponía mucho Felipe a él. ¿Iba a situaciones muy complejas con él? No, porque yo sabía de los antecedentes de las situaciones violentas, sabía que discutían fuerte y los otros casos que yo vi de gente que él llevó a su departamento, todos tuvieron éxito y toda la gente fue muy... ¿Cómo decirte? Toda la gente fue muy dócil y le hacían caso a Melchor. Claro, para estabilizarse. Este chico era bastante... Exacto. Claro, este chico era medio rebelde y yo temí. Una vez se lo dije y así como se lo dije, no me escuchó. Claro, no le gustó. Alejandro, soy Javier Díaz. Quiero hacerle un par de preguntas rápidas, a ver si usted me contesta de manera corta, porque quiero llegar a un punto. ¿Usted es la última vez que lo vio al doctor Rodrigo? ¿Cuándo fue? No, hacía más o menos un mes que no lo veía porque él estaba muy ocupado escribiendo papers para el exterior, dando conferencias para el exterior y tenía que estar el 22 de junio en un congreso de neurología en Estados Unidos donde él era el presidente. Era la primera vez que un presidente argentino iba a presidir ese... Mire, ahora... Ese evento. Ese evento. ¿Cuál era la relación? Lo que sí tuve comunicación con él tuve comunicación con él el domingo. Ah, este domingo. O sea, el domingo le mostré a tu cronista que me tiró por WhatsApp algo que había publicado en LinkedIn y como tengo a mi madre internada y como tengo a mi madre internada me estuvo insistiendo para ir a verla y yo no quería porque mi madre está estable y hay un brote de COVID en el tobillo donde está y bueno, discutimos un poquito porque él quería ir sí o sí y yo le dije que no hacía falta. ¿Usted está, Alejandro? Ya él. A propósito de esto porque, a ver, usted vio que hay una sospecha entre varias cosas que puede haber ocurrido en ese departamento. Los bomberos se encontraron con una persona lo voy a contar porque ya se sabe lo hemos contado nosotros acá que está obviamente quemada que murió producto del fuego del incendio pero estaba muy quemada en sus miembros inferiores es decir, en las piernas a diferencia del resto del cuerpo. Y lo que creen los bomberos... Y golpes en la boca. Y golpes en la boca. Ah, perdón. Esto no lo sabíamos, ¿eh? Sumamos un dato desconocido. ¿Usted lo sabe de acuerdo a la pericia, Alejandro? Yo lo leí hoy a la mañana que tenía golpes en la boca. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. ¿En dónde lo leyó? Lo leí en un diario, en internet. Bueno, espere, espere porque los bomberos no han visto ningún golpe ni nada parecido. Espere, porque lo han referido los bomberos y los peritos que no ven ningún golpe visible o algo que atentara contra él. Le quiero preguntar esto. Se habla de la posibilidad de que haya habido un acelerador, algún elemento, combustible y que eso haya provocado el incendio. Usted lo sabe. Cuéntenos con qué habitualmente jugaba Felipe Petinato con sus manos. ¿Qué elemento tenía en sus manos con la cual jugaba a veces? Siempre tenía un encendedor como souvenir. Bien. Porque fuma. ¿Y qué hacía con ese encendedor? Lo prendía y lo apagaba como un tic. Jugaba con eso. Con un tic. Bueno. Ahí hay una... A ver. Eso es un elemento muy importante. Un elemento muy importante. Que podría haber tenido un encendedor. No solamente un encendedor. Si hay algo que se arrojó o estaba caído en el lugar, con una sola llama... Claro. ...prende fuego todo. Pero preguntémosle... Bueno, apoyarlo en un sillón mismo. En el sillón mismo. Pero preguntémosle, Alejandro, conociendo a Felipe, conociendo a Melchor, ¿qué crees que pasó esa noche en el departamento? ¿Eso se encontraron por una cena? ¿Se encontraron porque Felipe no estaba bien y lo había llamado al doctor? Contanos ese tipo de detalles. Yo supongo lo siguiente. El día viernes, Melchor lleva a Felipe a la casa de los padres. Y el padre de Melchor, que es una persona mayor, muy recta y fuerte de carácter, lo echó a Felipe de la casa por alguna conducta, por alguna inconducta. Y le dijo que no era persona grata. ¿Los papás de Melchor? Los papás de Melchor. Entonces supongo que era un fin de semana complicado para el chico y Melchor sintió la necesidad de estar cerca. ¿Pero por qué lo echaron? ¿Cuál fue el motivo? Por alguna conducta. ¿Cuál? No, yo no sé muy bien. No sé bien lo que hizo. Yo te lo refiero por una amiga de Melchor que habló conmigo y que estaba ahí en el momento. Supongo que era un fin de semana complicado y Melchor se lo dedicó a él. Claro. El domingo estuvo en la casa porque se comunicó conmigo todo el día por lo de mi madre y por los papers. Le habrá llamado el lunes y habrá ido a la casa para ver cómo estaba y qué problema tenía y bueno, en este momento... Cómo la acompañaba, ¿no? Sí, bueno. Bueno, evidentemente... Aguárdeme un segundito. Ale, está Agostina que es amiga de Felipe y también se puede sumar a la charla que estamos manteniendo entre todos para aportar datos y pensar qué pasó. Porque yo creo que hay una víctima que es Melchor pero también de algún modo hay una víctima que es otra persona que no está bien y que tal vez no puede controlar su propia conducta y es peligroso para él y para los demás. Si te parece correcto hablo un segundito con ella y ya vuelvo contigo. Agostina, gracias por atendernos. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. ¿Y aún sos amiga de Felipe? Sí. Me imagino lo preocupada que estarás con todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, la verdad que sí porque encima no se puede tener contacto con él. El contacto con la familia también es poquito por la situación, obviamente. Así que no sabemos mucho. ¿Qué crees que pasó? Yo les estaba hablando con Alejandro. Alejandro es amigo de Melchor y pobre también está batido por todo lo que sucedió. Vos como amiga de Felipe lo conocías a Melchor. ¿Qué crees que puede haber pasado esa noche en el departamento? No, yo a Melchor no lo conocía. Solamente conocía de Melchor las cosas que me contaba Felipe. Y si tengo que pensar que pasó algo en el departamento, mi hipótesis es que habrán tomado, habrán consumido algo los dos y habrá habido un descuido y sinceramente no sé. Porque la verdad que no te puedo decir que Felipe era agresivo, que Melchor era agresivo, que haya tenido algún problema entre los dos porque Felipe siempre te hablaba muy bien de él. Ah, hablaba bien de Melchor y tenían un vínculo. ¿Y dónde lo situaba a Melchor? ¿Como amigo? Como terapeuta. ¿Para vos era un amigo? Como un amigo. Como un amigo. ¿Cómo estaba Felipe en los últimos tiempos? Porque muchos dicen que pedía auxilio y tal vez era muy seguido o que decía que no podía vivir solo. No hacía mucho que estaba en ese departamento. Y cuéntale que está Alejandro amigo de Melchor que el fin de semana Melchor lo había llevado a la casa y los padres de Melchor algo no les gustó y le pidieron que se retirara de ese lugar. ¿Cómo estaba en los últimos tiempos? ¿Como siempre o no estaba bien? Eso yo no lo sabía. Sí sabía que Felipe no estaba bien. Que como ya comenté hablé con él para su cumpleaños que fue el 28 de abril y él me dijo que unos 3, 4 días después me respondió y me dijo que no estaba bien que no había hablado con nadie que se sentía mal por ni siquiera haberle respondido a la hija. Me pidió disculpas que quería ver qué historia había subido que se la vuelva a mandar. Pero bueno solamente eso que estaba triste que no estaba bien. Melchor había comentado porque Alejandro vos estabas muy al tanto sabías lo de los padres de este fin de semana sabías que en algún momento Felipe vivió también ahí en su casa ¿te comentó algo puntualmente que estaba peor Felipe en los últimos tiempos o los últimos comentarios no fueron alrededor de este chico? No, a mí no me hizo ningún comentario al respecto. Ah, ningún comentario. Te voy a repetir era muy hermético y nunca contaba nada. Lo poquito que le salía es lo que te conté. Nunca hablaba de los pacientes. Cuando Agostina vos decís pueden haber tomado algo en algún momento se decía que Felipe él en una nota que yo escuché dijo yo soy adicto pero no soy adicto a las drogas. ¿Adicto a qué es Felipe? A los psicofármacos. Ajá. A los psicofármacos. ¿No a las drogas comunes? No, 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 drogas no. O sea, no es un chico que consume cocaína y nada de eso sino a los psicofármacos. Psicofármacos, sí. Por medio para dormir y esas cosas. Psiquiátricos. Ajá. Alejandro, vos ¿por qué pones esa cara? Porque yo Agostina no te puede ver pero yo te estoy siguiendo. Pongo esa cara porque pongo esa cara porque no no te lo voy a decir pero Melchor no consumía absolutamente nada. Consumía coca light tortas y sí tuve un problema con el Rubifén que es una pastilla clínica legal que te hace centrar la atención precisamente el efecto contrario a dormir Opioides porque él te vuelvo a repetir necesitaba no son opioides es una pastilla que te hace focalizar la atención y eso en el momento más grave fue el 2019 y después él hizo un tratamiento y ya lo estaba dejando o sea ya casi ni lo consumía porque él dormía poco si lo consumía lo consumía claro pero en algún momento y necesitaba y necesitaba centralizarse claro así como algún medio dijo lo de los golpes en la cara también dijeron que era adicto el doctor y acá un amigo dice que no era adicto y como Agostina amiga de Felipe dice no es adicto a drogas claro es una pastilla legal se llama Rubifén y él lo que hacía era centralizar su atención precisamente porque dormía poco poco y se sentía cansado y tomaba eso un psicofármaco también entonces bueno a ver si vos mezclás psicofármaco con el alcohol eso tiene una potencia pero dice que no tomaba alcohol chicos no tomaba alcohol pero con el chor no tomaba alcohol no tomaba alcohol estoy hablando de Felipe bueno pero no sabemos que tomaba estoy hablando de Felipe Felipe tomaba alcohol Agostina no no Felipe no tomaba perfecto perfecto no tomaba alcohol qué crees que puede haber pasado yo lo único que te puedo decir lo que te puedo decir con certeza es que Felipe también tomaba el Rubifén ah eso vos lo viste y lo sabías sí porque esas fueron las pastillas que robó aquel día que yo te conté que se cerró perfecto perfecto y esas pastillas digo podrían provocar incluso un brote y eso tenemos que preguntarle a un médico chicos no pero capaz que Alejandro sabía porque se lo comentó no se lo comentó nunca Melchor está bien yo creo que una de las características del problema de este chico también era tener una falta de atención y creo que es algo complementario a su problema psiquiátrico a ver te estoy hablando hablemos de eso hablemos de eso falta de atención tal vez Agostín acá pueda ayudar muchos dicen yo por lo que escucho y pregunto con todo respeto porque algunos colegas míos hacen afirmaciones como si vivieran con estas familias y la verdad que no sé dónde sacan la información salvo ustedes que son dos personas muy cercanas la falta de atención tendría que ver con lejanía de su familia porque muchos dicen por ejemplo que su hermana quienes la conocen Tamara estaba permanentemente con él Agostina no sé si esto es cierto o si era tal vez no estar bien por el hecho de su separación la falta de proyectos la falta de trabajo no sé vos cómo definís esto si Tamara siempre estuvo con él no sé si si no veo el nombre del señor disculpen Alejandro 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 sí Alejandro amigo si Alejandro a la falta de atención a nivel psiquiátrico o afectivo a qué te referís Alejandro no 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 a la falta de atención de no poner atención en las acciones o sea para concentrarse mejor esa pastilla ¿entendés? claro por eso lo que pasa no es lo sabe todo el mundo Felipe siempre lo publica que él tiene ADD que también es una enfermedad que es falta que tiene falta de concentración y estaba medicado por por este tema exactamente y lo que tomaba lo que tomaba era el Rubifén que era la misma pastilla que tomaba Melchor y creo que es que es un ala del problema que él tenía o sea uno de las uno de los problemas una una de las partes del problema bueno pero aparte perdón a ver está interesante lo que cuentan pero a ver aquellos que consumen drogas pastillas lo que sea en demasía o con tratamiento no provocan un incendio ¿no? entonces quiero preguntarle a Agostina a ver porque Alejandro nos contaba que Felipe cada tanto tenía un encendedor y jugaba así como alguno puede tener una birome una lapicera yo jugaba con ese con ese encendedor él jugaba con el encendedor jugaba con fuego en algún momento lo viste con algo parecido a mí no me consta la cantidad de veces que lo vi jamás tuvo un encendedor en la mano Felipe ajá perfecto y vos que crees Agostina que pasó porque Alejandro tiene una teoría vos cuál crees que es la teoría de lo que pasó adentro de ese departamento con tanto fuego yo sinceramente lo que creo es que bueno por cuestiones que yo he hablado con Felipe lo que hacía cuando se juntaba con Melchor es que se habrán consumido algo los dos alguna pastilla los dos se habrán pasado habrá caído alguna ceniza de algo se habrán prendido una sorpresa o una sorpresa o otra copa yo juego el shock ha prendido fuego pero sinceramente es mi hipótesis tú claro exacto 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 yo lo que quiero aclarar es lo siguiente que hay que ser muy cuidadoso con las palabras que se usan cuando vos decís se pasaron con una medicación a ver lo único que Melchor podría llegar a consumir en sus días de abatimiento estar cansado de tanto trabajo era el Rubifén eso no es una droga que te pasa de vuelta que perdés el conocimiento que crees que tienes otra personalidad o sea vos estás lúcido eso es una droga para eso es claro precisamente te da lucidez te da concentración o sea acá decir que los dos se juntaron para tomar es algo inaudito porque Melchor te vuelvo a repetir tortas del kiosco de la esquina de su casa coca light y pizza y comida normal o sea no era adicto a nada ni al alcohol ni al cigarrillo ni a la droga ni a nada entonces quiero dejar quiero dejar bien en claro de que Melchor no se va a juntar con nadie y menos con un paciente a tomar algo y para pasarse y tomar una actitud determinada a ver que dice Agostina o sea él era un profesional te dice algo Agostina a ver no era paciente por autopsia y eso ya se verá a ver si Melchor consumía o no con varias gente se contactó conmigo diciéndomelo y que tiene que hablar y nada ya se verá o sea vos tenés algún tipo de duda porque vos a Melchor lo ves más como un amigo que como un médico médico no tengo dudas Melchor era amigo de Felipe nunca fue su médico ajá pero Alejandro y mucha gente dicen que Melchor trataba y contribuía para que Felipe esté bien a mí no me consta a mí sí me consta Alejandro sí a mí sí me consta a mí sí me consta que es paciente y sí me consta que también era amigo las dos cosas las dos cosas y si querés comunicate con la familia y pedí abrir el departamento y hay regalos del chico por la atención médica libros cuadros cosas había una relación personal y había una relación médico-paciente si no Melchor no hubiese estado el lunes en ese lugar y todo había empezado en su casa estudiando pero la relación de ellos había empezado como médico-paciente y después terminan siendo amigos como vos dijiste que lo hacía generalmente con todos o no sí con casi el 90% de los pacientes habrás visto los testimonios hoy en el cementerio todo el mundo decía yo soy paciente y terminé siendo amigo con todo el mundo era igual tenías el magnetismo esa forma de ser esa humanidad y se preocupaba por tu vida en forma integral más allá del problema médico que puedas tener Agustina como amiga creías que podía pasar algo así en cualquier momento no digo un incendio pero alguna situación compleja con Felipe por su estado sí totalmente una persona que tiene que estar psicológicamente psiquiátricamente no grave obviamente claro no de esta magnitud pero algún episodio sorpresivo ¿estaba en condiciones de vivir solo o ustedes los amigos estaban preocupados por esto? no para mí no estaba en condiciones de vivir solo de hecho él no quería vivir solo tampoco casi siempre estaba con alguien y cada tanto Alejandro porque usted contó hace un ratito nada más para refirmar esta postura cada tanto se peleaban ellos discutían se agarraban a trompadas no sé ¿cómo eran las peleas? no agarrarse agarrarse a trompadas no pero si tenían discusiones ¿se tiraban con cosas? no no y eran discusiones de Melchor no era Melchor no era ese tipo de persona bueno pero Felipe Melchor era un no si Felipe contó el episodio usted dijo que Felipe lo corrió con una sartén bueno ahí está lo corrió con un cuchillo lo corrió con una sartén sí está bien al revés sí eso sí al revés era un momento de un brote claro me estás preguntando si tenían discusiones a menudo yo te digo que discusiones tenían normales pero no pasaban de ahí esos dos hechos que conté fueron dos hechos extremos Agustina ¿te tocó en alguna oportunidad siendo amiga estar cerca de Felipe en medio de un brote una situación así? no no más que de angustia o tristeza así no no era una no es una persona agresiva tampoco no lo conozco tampoco lo escuché de su familia nada claro bueno una última pregunta una última chiquita Alejandro ¿de cuánto hace que tenían ellos esta relación? ¿sabe más o menos Alejandro? te lo puedo estimar yo creo que hace cuatro o cinco años ah mucho tiempo mucho tiempo por eso bueno muchísimas gracias a los dos porque la idea es aportar cosas que tienen que ver con detalles y cercanía y ustedes los dos amigos uno de Melchor y otro de Felipe gracias por atendernos Agostina muchas gracias Alejandro gracias a los dos dale muchas gracias 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 gracias